Volta a Bramim No pienses que te puedes perder tan fácil Bramim, ole ole, vos se me queima Ole ole, yo te voy a encontrar Bramim, ole ole, vos se me queima Era una doncella, bella muy hermosa Pérjole sirena, pero maliciosa Oye, se fue sin decirme un adiós Medió su amor y desapareció Y volve, ¿dónde estás? Aparece que me voy a desmayar Si no te tengo a mi lado Sergida, a medida que siempre muero yo Quiero verte amor, quiero verte hoy Pérjole donde estás Aparece que me voy a desmayar Si no te tengo a mi lado Sergida, a medida que siempre muero yo Quiero verte amor, quiero verte hoy Oh, 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 oh Yo no entiendo por qué te escondes, si conoces bien ya mi nombre, el nombre que te corresponde Busca en todo el planeta, para devolver el latido a mi corazón Ya te lo dije, eres un en un millón, cuando tú te vijutinito ante el muzón Era una bocella, bella muy hermosa, cuerpo de sirena, pero maliciosa Porque se fue sin decirme un adiós, me desvamor y desapareció Y donde, donde estás, aparece que me voy a desmayar Si no te tengo a mi lado, tranquila, a mi vida, que sin ti muero yo Quiero verte hoy, donde, donde estás, aparece que me voy a desmayar Si no te tengo a mi lado, tranquila, a mi vida, que sin ti muero yo Quiero verte hoy, quiero verte hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video